¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. El desarrollo en materia de ciencia y tecnología es básico para el crecimiento de un país, y en México se tiene contemplado dar un impulso a estas actividades. El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECITI, 2014-2018, presentado recientemente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACY, refleja la estrategia del gobierno federal para impulsar el desarrollo en dichos ámbitos. El programa tiene cinco grandes objetivos. Contribuir al crecimiento de la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación. Formar capital humano altamente calificado. Fortalecer el desarrollo regional. Fomentar la vinculación con el sector productivo. Y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. El director general del CONACY, Enrique Cabrero Mendoza, explicó que el PECITI, parte de un diagnóstico de la situación de México en la materia de comparación con otros países emergentes, y destacó que el programa pretende evitar mayores desequilibrios en materia de ciencia, tecnología e innovación, por lo que la institución a su cargo diseñará acciones y programas que atiendan las necesidades específicas de cada entidad y zona del país. A partir de este mes, inicia la campaña nacional de alfabetización en México, en la cual se calcula participe más de un millón de voluntarios, señaló Alfredo Llorente Martínez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Esta será la más ambiciosa campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo en los últimos 70 años, emprendida por la Secretaría de Educación Pública. Hablar de Viviana Cordero es referirnos a una de las figuras más versátiles del cine y la literatura ecuatorianos, cuya visión se enfoca al reflejo de una realidad social en la literatura actual. Yo no estudié cine, yo he sido una autodidacta total. Nunca imaginé que mi vida iba a llevarme al cine. Eso es un destino extraño, como es la vida a veces. Viviana Cordero nació en 1964 en Quito, la capital ecuatoriana. En la década de los 90s, después de haber estudiado letras modernas en la Sorbona de París, dirige su primera película, Sensaciones, y publica su primera novela, El Paraíso de Ariana, la cual abre en su trayectoria un periodo de intensa actividad literaria y teatral. A partir del año 2002, se enfoca en el cine con cintas como Un Titán en el Ring, Retazos de Vida y No Robarás a Menos que Sea Necesario, además de incursionar en la televisión con la serie El Gran Retorno, en la que vuelca sus inquietudes respecto al auge de la migración y la globalización, dos temas también frecuentes en su narrativa novelística y teatral. Creo que eso es lo que más me gusta hacer en la vida, en el fondo. Más que hacer cine, más que escribir, más que hacer teatro, lo que más me gusta es leer. Hasta fines de agosto, Canal Encuentro ofrecerá un ciclo de documentales sobre diferentes facetas de la nueva era de la información y la comunicación, Revolución Digital, la vida cerca del teclado. Desde Wikileaks y Wikipedia, hasta el duelo entre Google y China, el ciclo puede ser visto en línea a través del sitio web, encuentro.gov.ar. Exenta de colores brillantes, pero llena de expresividad, la pintura del nicaragüense Armando Morales fue resultado de la combinación de lo contemporáneo con elementos de su tierra natal. Más de 20 poemas inéditos de Pablo Neruda fueron hallados en unas cajas que contenían los manuscritos de las obras del poeta chileno. El hallazgo se produjo durante una revisión exhaustiva por parte de la Biblioteca de la Fundación Pablo Neruda bajo la dirección de Darío Oses, y su relevancia radica en que los poemas fueron escritos en la época de madurez de Neruda. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien escríbanos un correo electrónico a horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta luego.